Muy buenas a todos, soy Rusi y hoy os traigo otro gameplay de Batman Arkham City Lo siento, soy idiota, pero bueno, son cosas que pasan Sigamos, estábamos... He seguido el rastro de Nora hasta algún punto de esta zona Por favor, encuéntrala por mí, Batman Sí, si yo la quiero encontrar Si yo la quiero encontrar Lanzamiento con éxito, presos neutralizados A ver, por aquí, espérate Todos los objetivos alcanzados, las bajas en el sector 1 alcanzan las 10 Hmm Ah, aquí no se puede hacer nada Cuidado, me he caído el agua Múltiples objetivos caídos, número de bajas elevado Múltiples objetivos localizados y neutralizados Joder, casi me he caído Lanzamiento con éxito, presos neutralizados Supongo, supongo que habrá que entrar Vale, vamos a entrar Tenemos múltiples bajas Madre mía, todos los caídos aquí muertos No sé si podemos entrar Por favor, no me hagas daño Por favor, por favor Es un poco jodido El escáner térmico de la zona muestra que No, 17 bajas Cámara perdida en el sector 4 Vale, vamos a ver por ahí No puedo entrar No puedo entrar Estoy investigando un poco Para ver Podría llegar Claro, para esto está muy bien Objetivos alcanzados El sector 4 tiene más luces que un árbol de Navidad Así Todos los objetos alcanzados Las bajas en el sector 1 alcanzan las 10 Hmm El escáner térmico de la zona muestra clínica No, 17 bajas Joder, qué putada Ah, bueno, primero hay que darle a este ¡Pero claro, por aquí no puedo ir A ningún lado, tío! O sea, no hay ninguna entrada Lanzamiento con éxito Presos neutralizados Sí, claro Es que ahora mola mucho esto Ahora puedo conseguir un montón de cosas Pero es que no es lo que quiero hacer No, no, no Múltiples objetivos localizados y neutralizados Bueno, pues creo Creo que no podemos hacer nada No, pero esa puerta no se puede entrar No, pero esa puerta no se puede entrar Lanzamiento con éxito Lanzamiento con éxito Presos neutralizados Tengo cámara caída en el sector 4 Múltiples objetivos caídos Número de bajas elevado Cámara caída en el sector 4 Objetivo alcanzado Me aparecen múltiples blancos en el sector 2 No vemos Batman visto Bueno, vámonos O sea, que los helicópteros no te tienen que ver Que te revienta El objetivo Batman ha desaparecido No lo vemos Se vuelve un poco loco Batman ahí Hemos perdido contacto con Batman Se ha ido Lanzamiento con éxito Bájase de los retos Vale, tampoco Un poco Objetivo alcanzado Múltiples objetivos caídos Número de bajas elevado Buena Lanzamiento con éxito Bájase de los retos Lanzamiento con éxito Preso y neutralizado Ahí Tengo la clave Me voy a la Torre Maravilla Bien, has hecho loco La clave debería permitirte la entrada Por la granita de la puerta principal Si le pasa algo a Tania Dile a Alfred que es culpa suya Joder Si, ya voy para allá Ya voy, ya voy Múltiples objetivos A ver No sé para qué pillaste Pero bueno Estamos ya en la parte final Faltan un par de cosas Para que veamos el juego Lanzamiento con éxito Presos neutralizados Lanzamiento con éxito Bájase de los presos Objetivo alcanzado Lanzamiento con éxito Presos neutralizados Lanzamiento con éxito Bájase de los presos Objetivos alcanzados El sector 4 tiene más luces Que un árbol de navidad Objetivo alcanzado Uno menos Calvajas en el sector 3 Son elevadas Regreso a la base Y otro Lanzamiento con éxito Bájase de los presos Múltiples objetivos Cámara caída en el sector 1 Objetivo alcanzado Hemos perdido una cámara Lanzamiento con éxito Estructura alcanzada Tiene el cuarto de dentro Por ahí Lanzamiento con éxito Presos neutralizados Ah, vale, vale Que ya me dejan hackear Todos los objetivos alcanzados Las bajas en el sector 1 Alcanzan las 100 Múltiples objetivos caídos Número de bajas elevado Y aparecen múltiples blancos En el sector 2 Vamos a ver Y el punto A lo mejor se me puede recordar No, 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 no Ahí Ah, pues no Pues el punto no está Mejor está por el otro lado Vamos Por favor, no lo hagas otra vez Los presos fugados Se dirigían hacia el sector 1 Esos guardias Tainter Tienen porras en detrás Tengo que atacar por detrás Para que no vengan Refenedlos en las celdas Ya os avisaremos Cuando estemos preparados Para llevarlos a la cámara De ejecuciones Afirmativo ¡Ayúdanos! Perfecto Tanto ahí, Batman Tenemos que hablar Y sé que no podrás perdonártelo jamás Si tus actos provocan la muerte De este pobre hombre Tengo una pregunta para ti Antes de mi llegada Esta ciudad se ahogaba Bajo una oleada de su ciudad Quédate donde estás Quédate donde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tu presencia es lo que crea a estos animales Que se propagan como gérmenes Has creado un entorno Que permite que el gérmen se transforme Se vuelva más fuerte Mira al Joker Existiría si no fuera por ti Debe ser deprimente Después de tantos sacrificios Eres tú el que tiene la culpa ¡Ah, qué bonito! Por fin hemos vencido al gran Batman Pronto Ocuparé el lugar que me corresponde junto a mi maestro Y gobernaremos este mundo Así que gracias Batman Por toda tu ayuda Y ahora ¡MATADLE! ¡No os falléis! ¡MATADLE! 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 ¡MATLE! y empata en los riñones en los riñonacos bueno, es algo lo siento, sé que hemos hecho mal pero esto es un caos Strange está matando a todos los que ha metido aquí lo llama protocolo 10 ¿qué quieres que hagamos? esperad aquí, yo me voy por Strange ahí está la puerta vale pero ahora creo que no se puede ir pero vamos a ir por aquí abajo coño, ¿dónde estoy? hostia, ¿dónde estoy ahora? esto va a haber no sé dónde estoy pero bueno es divertido vamos a correr aquí por aquí vale, sí, hay que ir por aquí y aquí sigue esta señora ¿qué eres tú? le dije que volvería pues te has tomado tu tiempo esto es una locura primero han venido los hombres del Joker y han instalado su campamento hice lo que me dijiste y me escondí pero... ¿qué ha pasado? había guardias ya sabes, esos que trabajan para Strange han llegado y han empezado a matar a todos ha sido una carnicería parece que Strange intenta borrar sus huellas se le da bien esconderse, doctora quédese aquí y vuelva a hacerlo yo me encargaré de los guardias de esa sala ah, bueno esa es la última zona asegurada por perder Tiger 43 a torre la sala está segura todos los presos nuevos están neutralizados bien hecho el protocolo 10 progresa de maravilla antes de entrar en la fase final del protocolo 10 quisiera felicitar a todas las fuerzas Tiger por este logro tan maravilloso estoy viendo las pantallas que tengo ante mí y veo que nos acercamos rápidamente a unas bajas del 22% mis previsiones indican que en menos de 3 horas todos los presos de Arkham City habrán muerto y el protocolo 10 pasará a la segunda fase a finales de mes se abrirán nuevos campamentos en Kingston y Metropolis ambos basados en Arkham City deberíais sentiros orgullosos de haber participado en esto sí, claro somos la solución que necesita este mundo somos el futuro Superman se la suda, ¿no? una baja en mi posición informe, ¿algún contacto? haced un recuento de hombres explosivo preparado ¡vamos! explosivo preparado el objetivo viene hacia aquí coño, hostia, que me ha visto he perdido el objetivo hay que localizarlo buah, me han matado me flipa ahí un poquito así que me he flipado un poco me he flipado un poquito me he flipado un poquito nunca miro a la cámara me cago en la leche nunca miro a la cámara siempre hago de todo pero en menos mirada la cámara esa es la última zona asegurada Tiger 43 a torre la sala está segura todos los presos nuevos están neutralizados bien hecho el protocolo 10 progresa de maravilla antes de entrar en la fase final del protocolo 10 quisiera felicitar a todas las fuerzas Tiger por este logro tan maravilloso estoy viendo las pantallas que tengo ante mi y veo que nos acercamos rápidamente a unas bajas del 22% mis previsiones indican que en menos de 3 horas todos los presos de Arkham City habrán muerto y el protocolo 10 pasará a la segunda fase a finales de mes se abrirán nuevos campamentos en Houston y Metropolis ambos basados en Arkham City deberíais sentiros orgullosos de haber participado en esto somos la solución que necesita este mundo somos el futuro vamos a ver los francotiradores son muy pesados hay muchos eh hay muchísimos se ha cargado a uno de vosotros imbéciles ¿eh? objetivo negativo hay que concentrarse el objetivo intenta maniobra de distracción a ver a ver objetivo habitado objetivo habitado granada que buena que buena esa ¿no? se ha cargado a uno de vosotros imbéciles a dos vamos haced un recuento de hombres vamos tema reventable esto es inaceptable os he enseñado a ser mejores que esto ah Batman esto no ha terminado claro que no ha terminado ah mira ahora si puedo hacer esto ahora si puedo hacer esto y ahora si podemos subir en el ascensor obsesiones obsesiones ¡Vámonos! ¿Tú crees que estás haciendo Wade? ¡No puedes pagarle! ¡He ganado! Pero mencionada, hasta la última historia de criminales al final, y luego decidiré mi atención a tus aliados. Entraré en la mansión Wade, arrastraré a tu fiel mayor toro, tu asignante de cosas, y le obligaré a que le cuente a ti. Estoy muy cansado. Mi experimento real o reciente es máximo, y tú me agoniará a mi, publicado como vida. LLEGANDO A LA TERRAZA DE OBSERVACIÓN ¡Qué bueno! ¡BIMBA! ¡BOOM! ¡Cacha otros 20 reclusos más! ¡Ajerte sí! ¿Aquí no había una parte donde había una estación de tren? Es que no sé si estoy mezclando los demás Batman El Batman Arkham Knight es el que menos se juega Y es el que más ganas, te voy a repetir La primera fase se ha completado, señor Las bajas superan las previsiones en las primeras posiciones Bien, vuelvan a centrar los ataques en el museo Quiero que la fortaleza de Cademot quede arrasada Afirmativo, Doctor Strange Doctor Strange, es que me hace mucha gracia porque es como el Doctor Strange de Marvel No Vale, voy a hacer por una vez Mira ahí Ahí está El museo El museo Le detendré Lo sé ¿Cómo ha conseguido hacer todo esto? Ha matado a cientos de personas y tiene plena autorización del ayuntamiento Es de locos Trabaja con alguien Y pienso averiguar quién es, en cuanto detenga el protocolo Yo sé quién es Coño, mira Si queréis, pero no es el otro Bueno, es más Ya nos han dado una pista de quién es Para mí Mando Tiger Estamos en la torre Y rastro de Batman Continúo en la búsqueda Afirmativo Peinando la torre Bien Puede que haya caído Seguir buscando por la sección En las condiciones inferiores Afirmativo Señor Objetivos alcanzados El sector 4 tiene más lunes que un árbol de Navidad Es el amanecer de una nueva era para Gotham City Hostia El objetivo se ha esfumado, repito, he perdido el objetivo Me veo, me veo, me veo el juego que no está bien Llegó el momento, está aquí Eliminadlo o haré que todos sufráis El objetivo se ha movido hacia arriba Oh dear Objetivo desaparecido Batman está ahí ¿Ah? Sé que estás aquí Batman Pero ya es tarde Ya es tarde Ya es tarde Ya es tarde Cabrones A ver ¿Cuántos con la escopeta? Informe ¿Algún contacto? Este Este Batman está en la sala Recordad vuestro adiestramiento de tenerte Una baja Trabajad en equipo, no permitáis que os venza Una baja Una baja Estáis ciegos, Batman está ahí. Está en la sala, Batman está ahí con vosotros. Espérate que este no se mueve. Ahora se mueve. No, no se mueve. Objetivo desaparecido. Bueno, pues si hay que morirse, morirá uno. Soy mejor que usted, señor Way. No ha ganado. No puede ganar. Yo, Hugo Strauss, soy su sucesor. Yo he salvado a Gotham. Oráculo, cierra todo este sitio. Será un placer. Lo has fastidiado todo. Quítame las manos de encima. Mira lo que has hecho. Qué silencioso. Estás acabado, Strange. Tengo amigos muy poderosos, Batman. Esto es solo el principio. No puedes pararme. Pronto estaré al frente de fuerzas que escapan a tu comprensión. Bueno, he logrado lo que el gran Batman nunca pudo hacer. Gotham estará eternamente agradecida a Hugo Strange. Su papel ha terminado, profesor Strange. ¿Por qué he hecho todo lo que me pidió? Así es. Ha demostrado claramente que Batman es mejor que usted. Deja que muera, detective. Era tu marioneta, Russ. ¿Por qué? Me dijo que podría sustituirle. Esto era nuestra misión. Y no ha logrado llevarla a cabo. Pero... Cuando vino a mí con la identidad de Batman, le di esta oportunidad de demostrar su valía y le proporcioné unos recursos ilimitados para su plan. Ha estado cerca. Pero me ha fallado. Va a morir, Russ. Necesita asistencia médica ahora. Haz lo que desees, detective. Para mí ya está muerto. Estoy tan cerca. Deme una última oportunidad. Demasiado tarde. No doy segundas oportunidades. Hoy es un buen día, detective. Bueno, la gente está muriendo. El mundo no los echará de menos. ¿Por qué tú sí? Observa mi trabajo. Habrás derrotado a Strange. Pero esto... Esto no es más que el principio. Ven conmigo. Y limpiaremos este mundo. Jamás te equivocas. Mas te has convertido en lo que siempre has odiado. Y yo te tendré. Ja, 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 ja. La duda. Ordenador. Activa. Protocolo. 10. ¿Qué estás haciendo? Contraseña. Wayne. No. Sol de ahí. No, no, no. 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 No me acordaba, tío, fuera esto, madre mía. Digamos que tendrá que hacer un viaje a la fosa de Lázaro. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Luego te llamo. Ha surgido algo. ¡Hola, Batman! Sé que puedes oírme. No te pillo en mal momento, ¿verdad? Me preocupaba que te hubieses olvidado del pobre de mí. Fíjate en tu novia. Como puedes ver, corre el peligro de acabar con esa cabecita tan bonita estampada contra esta cámara. Ignórale, mi amor. Déjale morir. ¡Oh, qué romántico! Lo malo es que me siento mejor que nunca. Y los dos sabemos que no puedes ignorarme. ¿Verdad? Bueno, escucha, Batman. He montado un pequeño show para ti. Va a ser la bomba de alfombra roja y todo. Pero tienes que darte prisa. Si tardas demasiado, la protagonista podría parecer muerta en su camerino. Vale. Pues vamos a dejarlo aquí, chicos. Esta es la parte final. El siguiente capítulo será un poquito más corto, pero voy a hacer una cosita especial antes de terminarlo. Así que nada, chicos. Muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo. Adiós. 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 Adiós.